Música Venme chiquita hermosa A ver chapo, como te jugaste? Me estas jugando en la presión El ser mexican de hiel Mi mon, mi fater Te voy a deportar No, yo te voy a deportar aquí estupido gringo No, no, no Yo soy Donald Trump That's right Ismael es Donald Trump Te voy a chupar el burro I'm gonna deport you if you keep saying my name Like that Si no me deportas te chupo el burro No me faltas el disrespecto Entiendes Maldito gringo idiota Mira, hagamos un trato Me voy a deportar tu madre HA No me voy a deportar No me voy a deportar No me voy a deportar Porque estoy en México Toco Biche taco Taco Do you understand what I'm saying? Oh mexican shoot Mexican shoot Ah Ah, me chacalean Me están chacaleando Mexican save me Sálvame mexicano No They killed Donald Trump Por tanto I'm gonna... If you don't report me, I'll try to save you No, come for me No deporta No deporta Ni un burro Ni un burro No me voy a chupar ningún burro Remind me or else you're getting deported No, no se deportar Estupo los burros, ¿verdad? Burro estu Estupo el burro No No, tu mamá chupa el burro Aaaaah Andale, andale, andale No me dices de mamá Mexico the Train of Cap Oh Oh Ya no revié Ya no revié Dile que si... Que si te chupa el burro Si lo revivé No me voy a chupar el burro Si vas a chupar el burro Champo Guzme Champo Guzme, pls Sabes que Chapo Guzman es tu principal enemigo y tú diciendo el salvame Yo entiendo El Chapo Guzman se te fugó una vez Oh, que irá Oh, pero estás viviendo, Chapo Guzman me ama La padre No, tan alto No, tú vas a chupar mi burro No, tú vas a chupar mi burro No, tú vas a chupar mi burro ya verás Con la pared Am I saying a correct Mexican? Mi pequeño cerebro va a explotar con su idioma tan complicado No, yo no tengo pequeños manos Ok Yo no tengo pequeños manos ¿Qué pasó con el muro? ¿Ya lo estás construyendo? Oh, sí, sí Todos los mexicanos están trabajando en el padre Pendejos luego que van a saber que no van a poder entrar ¿Yo qué? Entonces, para atrás a México No, ya que te sobran los billetes, no, no me compras unos tacos A la verga con un taco No, mis taquitos No 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 Y te chupamos el burro No 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 metas las navajas en esto, son demasiado legendarias como para que las menciones Pichame unos tacos, que ahorita mi familia está muy pobre Por mexicanos ¿Qué quieres güey? ¿Es así como dice la hola? Respecto Respecto No, tú, ella, respecto No, tú me respetas a mí No, 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 no Ucayate Pandate King hay unas salchichas que venden en la tiendita de la esquina allá en mexico me llaman el presidente pendejo i like the name the fuck is that te llaman el pelucas exacto el pelucas what is that i don't understand these alien words you're saying mexican te llaman el dik corto el dik corto si does that mean amazing president of the united states if so thank you ya ya se tienes el burro bien corto tu tienes el pito chiquito tu tienes el pito chiquito ya ya se quiere quedar no viste la bananota que me cargo si me das tu madre tu te puedes a quedar en un estado de sonidos mi mamá no te metas a ese bato que voy allá y te doy un tiro en la cabeza y yo te voy a violar andres lo que te hice el otro día no 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 cái suerte yo fue el primero en meterla i'm going to find you trece I gore a ver, ¿alguien tiene curación? ¿qué dice eso? a ver, Donald Trump curación, o sea, o sea asian girls, of course, of course botiquines, el botiquín I don't understand those alien words me boletean, me boletean con bolest con bolest metatelo en el culo metatelo en el culo no, chumetete el pedo en el culo a ver mexican, mexican ¿cómo jugarás con esas manitas? sin perder a carta calla ese pito corto ¿cómo jugarás con esas manitas? calla ese puñal my hands are not small they're huge manos grandes manos grandes no, manos pequeñas no, no, no grande huge no, huge manos huge mis manos están bien grandes es que tu mamá me dice ¿pones a violar a tu papá? ¿qué pasó? mi papá yo no a violar a papá él me violaba a mi papá no te hagas yo no violaba a mi papá él me violaba a mi tu tío te violó ¿quién me violó? ¿quién me violó? ¿quién me violó? por detrás, por detrás, por detrás, por detrás por detrás, por detrás, por detrás, por detrás ya sí, por detrás de ti ya nos rodearon patraca de... no, man ya me he quitado todo mi escudo pinches trompetas, no vino what did you just say mexican? eso que te pasa eso que te pasa el... mexicano no me hagas nada no, no, beautiful no me di cuenta me matando al morenazo John Wick ah, le di disparos a una lince there we go I knocked a one uno maché uno ah no yes, I killed one ah, the mexicans have got these oh, dos de vida dos de vida ah oh god molesteo violar is that correct? ya me gané mi padre a Estados Unidos no me va a deportar por salvar the way a deportar no, 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 no get deported mexican that's all I wanna hear from him te vamos a reportar no, 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 no te vamos a reportar no, 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 no die taco 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 la guerra no no, no, no vamos con ese chino el del ¡Suscríbete al canal!